Y quiero ilustrar, al dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, el coronel Alberto Molina, analista, articulista, ex miembro de Fuerzas Armadas, y el doctor Daniel Pontón, académico, catedrático, experto en seguridad. Quiero ilustrar, porque daría la impresión de aquí las cosas no son conectadas, y hay conexiones, incluso advertidas públicamente. Yo sí quiero para tomar conciencia cuando aquí en el país se ha demostrado en este último paro, esta acción violenta, destructora, con la presencia de grupos armados, que ha denunciado vinculados y financiados por la delincuencia política, y también vinculados al narcotráfico, políticamente que se reivindica al foro de Sao Paulo, de hace más de veinte años que se instalara, lo que dijera Nicolás Maduro, el actual dictador de Venezuela, en un audio del año dos mil diecinueve, lo que hablaba sobre el foro de Sao Paulo, y luego lo que dijera en abril de este año, pónganle atención lo que dicen abril del dos mil veintidós, Maduro habla que en junio estaría en el Ecuador, escuchen bien por favor los dos audios de Nicolás Maduro, dos mil diecinueve y dos mil veintidós, abril dos mil veintidós. Estamos cumpliendo el plan, foro de Sao Paulo, el plan va como lo hicimos, va perfecto el plan, ustedes me entienden, foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo, victorioso. Vamos mejor de lo que pensábamos, mucho mejor de lo que pensábamos, y todavía lo que falta, no puedo decir más, son secretos de superbigote, no puedo decir más. Este año, atención mujeres, oído, atención hombres, atención América del Sur, atención Ecuador, atención Venezuela. Este año, conmemoramos los doscientos años del encuentro de Manuela Sáenz y Simón Bolívar en Quito. Doscientos años del amor más grande que conozca las luchas de liberación de nuestra patria grande. Y estaremos celebrando allá en Quito. Nos vamos pa' Quito a celebrar. Anuncio mi visita a Quito, el dieciséis de junio, vamos a la casa de Manuela, a celebrar con Manuela, su amor eterno inmortal, con Bolívar. Vean ustedes, anuncia Maduro en abril, que para el dieciséis de junio iba a estar en Quito, en Quito, y que el plan avanzaba, es decir, aquí no hay que ser ingenuos, aquí había un plan en marcha, conectado con estos grupos armados. Quisiera saludar y empezar con el general Juan Carlos Rueda. ¿Qué opinión le merece de los hechos que han ocurrido por el bien del país, destacta por la paz? Pero hay que hacer una lectura, como decía, una lectura correcta de lo que ha significado este último paro indígena de dieciocho días. Buen día, general Rueda. Buenos días, Miguel, buenos días a nuestros compañeros del panel, a Daniel y al señor coronel Alberto Molina. Yo creo que la anarquía y la violencia han humillado nuevamente al Ecuador. Creo que esto es inaceptable, impresentable, y creo que, como usted dice, no es una construcción casual, que se ha instrumentado desde hace muchos años, desde varios puntos, desde varios extremos, se ha ido consolidando este proceso de violencia, de caos. El conflicto, la teoría del conflicto, que la defienden dogmas como el socialismo, el conflicto social, el conflicto que deriva precisamente en una guerra, en un estado de sitio en el que hemos vivido últimamente estos dieciocho días, que es la repetición de procesos como el 30S o como el proceso que se vivió en el Ecuador en octubre del 19, son los mismos escenarios, los mismos libretos que se utilizan para exacerbar las contradicciones internas que tiene el sistema, las limitaciones que tiene el sistema político, el sistema institucional para atender las demandas sociales, que obviamente son demandas legítimas, pero se instrumentaliza y se van trabajando lenta y continuamente en planes desarrollados en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito paramilitar, en el ámbito subversivo, y utilizan de los medios, de los medios políticos, obviamente, porque tienen brazos políticos nacionales e internacionales. Usted lo ha dicho, el foro de Sao Paulo es un foro que se instituyó hace más de 20 años y el grupo de Puebla están concentrando a toda una élite de ideólogos y de políticos que han gobernado y han desgobernado América Latina. Lamentablemente, el Ecuador hoy mismo es un punto en el cual han puesto todas sus miras porque este se ha salvado, ha salido de su esfera de influencia, que ya vemos que nuevamente este grupo de el foro de Sao Paulo, sus integrantes, en los que están partidos políticos, líderes de los partidos socialistas y comunistas, pero también están organismos de tendencia, de clara tendencia y de acción violenta, terrorista, como las FARC, el ELN, el ABC, Sendero Luminoso, partidos y proscritos por la utilización de la violencia. Como usted dice, Miguel, tenemos que celebrar la paz, porque la paz es el resultado del consenso, en la paz se construye, se hace patria, se buscan soluciones a los problemas mediante el diálogo. Es lamentable que para que esto se produzca, los sectores anarquistas y los sectores que han irrumpido en la sociedad con una violencia que nos ha puesto en calidad de un estado sitiado, sitiado con las vías bloqueadas, tratando de desabastecer y agredir a aquellos que querían seguir con sus proyectos y sus sueños, esto hay que repudiarlo y hay que prepararse y hay que entender que este no es un proceso espontáneo, es un proceso de construcción que tiene bases ideológicas, políticas, ellos han inoculado la mente de los dirigentes tanto indígenas, campesinas, campesinos, sindicalistas y toda una serie de actores populares que son presa fácil de un dogma del conflicto, por eso es necesario ahora vincular todos los esfuerzos que tiene el país y hay que entenderlo no como un problema del gobierno o del presidente, este es un problema nacional, es un problema del Ecuador, de todos, porque en un momento determinado si no tenemos conciencia de que los peligros están fluyendo de tal manera y los planes son de tal envergadura como los que acaba de señalar en forma irónica el señor Maduro, entonces estamos a un punto de perder la democracia, de perder la posibilidad de desarrollar un proyecto nacional de una construcción en paz, de una construcción que en vez de exacerbar el conflicto realmente busque puntos de acuerdo para desarrollar el proyecto nacional. Doy la bienvenida al coronel Alberto Molina, analista de seguridad, articulista, ¿Cuál es su lectura inicial? Primero, de lo que el país ha conseguido como una acción inmediata, lo que se venía clamando con el acta por la paz, pero segundo, una lectura de lo que usted ha escrito mucho respecto al foro Sao Paulo, y lo que escuchamos, esto que anunciara con anterioridad, el dictador de Venezuela. Buen día. Buen día, un cordial saludo a quienes nos escuchan y nos ven, el doctor este Daniel Pontón, al general Juan Carlos Rueda, un cordial saludo a ti. Bueno, yo pienso que, bueno, pasa al fin, pasa al fin, dieciocho días, un país secuestrado, de rehén, de los indígenas encabezados por uno de los dirigentes más radicales del movimiento indígena, como es Yonidas Iza. Bien, yo creo que esta es una continuidad de lo que pasó en octubre de dos mil diecinueve. Luego de haber casi destruido Quito, igualmente haber tenido de rehén al país, ¿No? Con las consecuencias que hasta ahora no se restañen las heridas. La impunidad, porque recordemos a nuestros amables de escuchas, cuando el dirigente de aquel entonces, Jaime Vargas, hizo alter ego, el segundo ahí igualmente, Yonidas Iza, ¿Cómo se refirieron incluso al presidente de la república? Ahí ordenó que se cierren los pozos petroleros, se cortó el agua a la ciudad de Ambato, se agredió a periodistas, se secuestró a policías, y un largo etcétera. Pienso que ahora, junio del dos mil veintidós, es la continuación de aquellos actos vandálicos que lindan en el terrorismo, y que es más, había justamente, ¿No? La intención de derrocar al gobierno como ahora, exactamente igual. Pero, le decía, el tema de las amnistías, que desgraciadamente dejan en la impunidad aquellos ciudadanos que agredieron al país, secuestraron al país. A esto se suma la amnistía de doscientos sesenta y ocho ciudadanos que estaban procesados, entre esos sesenta que intervinieron en octubre de dos mil diecinueve. Ahí estaba Leonidas Iza, ahí estaba Jaime Vargas, ahí estaba Paola Pavón, Virgilio Hernández, y aquellos que están estado ahora en primera línea de la agresión al país, procesados por delitos de secuestro, terrorismo, actos de odio, y subversivos. Lo que ha pasado este momento, yo diría, que el gobierno capituló, en términos militares, es la entrega de un fuerte, es la entrega de una fuerza, bajo ciertas condiciones. No es una derrota, porque la derrota no tiene condiciones. Desgraciadamente, lo que se ha hecho es negociar, realmente, yo diría más bien, no negociar, porque se negocia entre iguales, cuando se pone de por medio cada una de las personas que van a negociar sus propuestas. Aquí lo que ha hecho, ha habido es una imposición, como vamos a hablar más tarde. De manera que, si bien es cierto, pasa al fin, respiramos un poco de tranquilidad, pero quedamos con la espada de Damocles en el pescuezo, porque ya veremos las advertencias que nos dejaron una vez firmado esta llamada acta de paz, porque el señor Isa dijo que volverán a convocar a movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días. asimismo, sentenció, ahí están los medios, dijo que en adelante se reunirá uno a uno con las organizaciones para preparar las próximas luchas. Hizo un llamado a indios, mestizos y negros, y propone hacer un pacto político que de verdad transforme la sociedad. Mire usted las advertencias, además, vale la pena, no, este, eh, señalar lo que ya Cuperes también, digamos, declaró, dijo, el vandalismo, deslegitimó la protesta social, ya acrecentó el racismo y la discriminación. Es decir, quedan heridas abiertas, en conos abiertos, y además también agregó que el problema sigue, dice, porque el unido Cisa es muy próximo al correísmo. Ahí está muy clara la película. Coronel Molina, y un comentario sobre lo que pusimos, estas advertencias del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el foro de Sao Paulo, y esto que camina, dice, camina a paso seguro. Bueno, ese es un complot internacional que lo conocemos, de, a partir de la caída de Mundo de Berlín, se organizó el foro de Sao Paulo, y los padres de esto fueron Fidel Castro y Lula, ahora están mimetizados los mismos personajes en el grupo de Puebla, ahí está Correa, está Lula, Evo Morales, Samper, quienes gobernaron en la forma que gobernaron, pues, y que dejaron en la postración a los países que ellos gobernaron. De manera que es gravísimo. Mire usted, ya están copados todos los países de casi de América Latina, y prácticamente va a quedar en el Pacífico, Ecuador, y el Atlántico va a quedar Uruguay. El resto, pues, está tomado por una izquierda, que no sabemos qué puede ocurrir a corto y mediano plazo. Bien, saludo al académico catedrático del IAEN, doctor Daniel Puntón, experto en seguridad. ¿Cuál es su lectura inicial luego de la firma de Estacta por la Paz? Y estos problemas latentes de inseguridad, la acción de violentos. Hoy, el diario del comercio publica, y también hemos tenido información de inteligencia, que se ha determinado que ocho grupos estuvieron detrás de estas violentas manifestaciones, uno de ellos, el grupo ya identificado, que varista, que actuó en el año dos mil diecinueve, y cuyos ocho de sus integrantes están en proceso judicial, precisamente por estos, por hechos anteriores. Muy buen día, Daniel. Bueno, un saludo cordial, Miguel, también a Carlos, a General Molina, un saludo cordial. A ver, primero yo no quisiera darle crédito a un charlatán como Maduro. Maduro justamente sabe que la charlatanería genera este tipo de situaciones, y es darse un rol que de pronto no lo tiene, y eso creo que es el principal error que tuvimos caer. Me parece que el asunto que hemos vivido es muy grave, creo que hay que pensar mucho más allá de gobierno. Aquí está en juego unos valores que son mucho más profundos para la sociedad, que es el mismo rol del Estado, la cohesión social, el odio que se ha invertido, la fractura social que está de eso, y eso yo creo que es una tarea muy compleja poderla resolver. Yo creo que el gobierno tiene una tarea muy importante, yo creo que detrás de este acuerdo que se llegó ayer, obviamente no es el punto inicio de algo digamos distinto, pero creo que no alcanza. Creo que el gran tema aquí es la paz, ese es el gran punto, ¿cómo construir una paz curadera? Yo creo que ese es un tema, yo creo que lo que ha pasado de esto, yo creo que el gobierno vuelva a ser el mismo a partir de este momento, ¿no? Y justamente cuando pasan estos momentos uno tiene que plantearse reflexiones existenciales frente a esa situación, creo que el gobierno debe escojarse un poco de lo que es el proyecto político de él como tal y lo que es un gran demócrata, ¿no? Creo que necesitamos aquí los dotes de un estadista sobre la que es la construcción de la democracia encaminada a la construcción de paz. ¿Por qué digo esto? Porque justamente los valores que están detrás de estos problemas que se generan y que pueden venir son muy complicados para los resolver. Para empezar yo creo que el ECON necesita políticas públicas para la construcción de paz y eso es lo que no tenemos, lo que tenemos son políticas de seguridad. Yo soy analista de seguridad, un poco puedo abonar sobre este tema, pero me parece que una cosa es la paz y otra cosa no es la paz. Y aquí lo que se requiere es paz. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el país en general. Y eso tiene varias aristas. Desde el ámbito político, por ejemplo, yo creo que el país, independientemente del costo político de tener que tener el presidente, necesita una gran reforma política. O sea, esta reforma política es indispensable, sea por la vía que sea, puede ser una constituyente, puede ser una reforma especial, pero yo creo que aquí está por medio de una reforma política que es necesaria para justamente tener un nuevo modelo de Estado que nos permita dirigirnos a hacerse concluir. Quizás a propósito, toque un tema de fondo, Daniel, una reforma política que es la que el país quiere, porque si no hay esto, vamos a ir al 2025 elecciones presidenciales con el mismo marco jurídico, con la misma estructura del Código de la Democracia, la ley de organizaciones políticas y electoral. Vamos a ir a lo mismo, si no hay. Quizás el gobierno con todo esto y ya antes ya había casi quemado su capital político para plantear una iniciativa pudiera ser una iniciativa ciudadana para lograr este fin. ¿Qué es la reforma política? Mire, yo concuerdo con el general Molina que esto es un continuo de lo que pasó en 2019. Yo creo, yo sí creo que es así. El problema es que este conflicto nunca se resolvió, ¿sí? Y está, estuvo presente todavía. Claro, los mismos grupos, los mismos actores, con un nuevo gobierno. Y este conflicto, si no se lo resuelve de una manera importante, va a seguir ocurriendo. Como ya los mismos no se visa, se necesita un nuevo tipo, una reforma política. Tenemos instituciones que no sirven para nada, ser corruptas. Tenemos un modelo de gestión de la reforma. ¿Cuál es, por ejemplo, para refrescar al país? ¿El Consejo de Participación? El Consejo de Participación ciudadana no sirve para nada. Pero para los políticos es importantísimo tomarse eso. Pero está relacionado a la conveniencia política del momento. Si sigo pensando así, yo justamente es lo que le digo al gobierno, deje de pensar en la conveniencia política del momento, piense en función de un país. El país se lo van a agradecer, quedará en la historia como un gran demócrata. Una persona que se pudo adaptar a circunstancias. Sebastián Piñeira, un hombre de derecha, un empresario, exitoso, cuando pasó lo de octubre de 2019 en Chile, yo paso una constituyente. O sea, el hombre de derecha, que todos lo acusaron de fascista, usaron de ser un operador de derechos humanos, de ser un empresario que comprime las clases obreras, todas las acusaciones que ustedes saben. Yo paso una constituyente. Es un procesamiento jurídico, institucional, político, a ese conflicto. O sea, que es paradójico, ¿no? Claro, claro que hay un riesgo, y se está evidenciando lo que pudiera salir de una constituyente, uno no sabe, y allí pudiera ser lo que ya se está debatiendo en Chile sobre el contenido de la nueva constitución. Bueno, pero los contenidos de la nueva constitución son justamente, está la posibilidad de justamente construir un proyecto distinto, donde deben primar los valores democráticos. Obviamente, ahí se va a decir muchas cosas, ¿no? La cosa es lo que quede, habrá que ver que quede, pero yo creo que justamente esa es la sensación que tiene el país. Pero todos podemos aquí estar de acuerdo que el modelo político del país se agotó. ¿Sí? Hay otro asunto, ¿no? Que tiene que ver con el tema de lo que es importancia del gobierno en la prevención de los conflictos. Discúlpeme, ahí yo creo que los conflictos deben prevenirse. A mí personalmente me parece bastante preocupante la revelación que se hizo en un medio por parte del ex secretario diciendo que el problema con los indígenas nunca siguió tratamiento y al final le terminó explotando. Y creo que si algo, nos dio la razón a los que hacemos análisis de este tema, es que esta división entre el ministerio de gobierno y el ministerio de interior fue positiva. El ministro Jiménez, el día de ayer, creo que cumplió un rol fundamental en lograr un acuerdo político para soltar un problema que era urgente, casi era unánime, que todo uno quería sacar este paro. Y ahí se citó un político de la actualidad de Jiménez que pudo parar este tema, pudo negociar adecuadamente un asunto y se constituye un interlocutor válido. Por lo tanto, el gobierno tiene que cumplirse un equipo político, ¿sí? Que le permita prevenir conflictos. Y es algo que no creemos, podemos resolver esto por la vía de la seguridad. Ayer me preguntaba a una persona, ¿qué puede hacer la seguridad frente a eso? Disculpe, la seguridad, las fuerzas armadas, policías, frente a un conflicto tan grande, no va a poder contener eso. No, entonces ahí hay que tener una visión distinta de cómo vamos a construir la paz. Hay que acabar con el odio. A mí yo, el año pasado, tuve una clase con la policía, cuando yo soy profesor de la policía, y un amigo que dio un curso sobre el tema de indigenismo, pero que lo invité justamente por la pertinencia que era el tema. Una cosa que me comentó mi amigo era que estaba preocupado del resentimiento profundo que existe a nivel de instituciones con el tema del paro indígena, con el tema de indigenismo. De parte y parte, no quiere decir que aquí son santos los indígenas, ¿no? Pero no se puede sostener una institución policial bajo ese tipo de lógicas, plagadas por el odio. Eso no es democrático, nos va a llevar a la al desbarajuste estatal. Ya en este país, en la semana anterior, esta semana, perdón, se empezó a hablar de autonomías, se empezó a hablar de lógicas de que aquí no entra la policía sin permiso de las autoridades, no puede poner gobernadores sin permiso de las autoridades. Estamos hablando de un país donde ya ni siquiera el Estado puede gobernar su territorio. O sea, la cosa no es, no es, es simple, estimado Miguel, hay que pensar una nueva metodología de cómo generar política pública alrededor de una serie de acciones, entre eso está la reforma política. Yo insisto que aquí es necesario tener un cambio, un golpe de timón muy fuerte, muy profundo, y para eso se necesita una correcta reflexión de cuál es el momento actual por parte del Estado. Claro, este es un gran deseo, lo que usted ha planteado, la reforma política que no se ha podido concretar efectivamente, y lo que vamos haciendo es analizando problemas de coyuntura, y no se va a los problemas estructurales que debieran solucionarse. Quiero volver con el general Juan Carlos Rueda. Por un lado, se se plantea estas reformas necesarias, volviendo a la paz en el país, pero por otro, no deja de preocupar, no podemos mirar para otro lado también, la presencia de grupos armados violentos que volvieron a presentarse, como decía Daniel Pontón, ya ocurrió en el dos mil diecinueve, vuelve a ocurrir ahora en el dos mil veintidós, pero la preocupación es que ahí está, incluso por informes de inteligencia que conocemos, tanto de fuerzas armadas cuanto de policía, se ha identificado al menos a ocho grupos, estuvieron interactuando muy bien conectados, muy bien articulados, por ejemplo, en Quito, en Cutulagua, Calderón, Pomazqui, la Ruta Viva, también en otras provincias de la región amazónica, Morona, Santiago, en Pastaza, Sucumbíos, el hecho que ocurrió con el convoy de fuerzas armadas entre Susupinde y Puerto Providencia, ¿cómo enfrentar esto? ¿No es una preocupación de lo que ha ocurrido? General Rueda. Miguel, yo quiero empezar diciendo que lamentablemente no estoy de acuerdo con Daniel, creo que desde el, desde la intelectualidad y desde los académicos con mucho pesar, quiero decir que se romantiza el problema de la violencia, del indigenismo, de estas formas de manifestarse brutales, con asedios al país entero. Creo nuevamente que no es un problema solo del gobierno, ni ha sido un problema de este, ni del anterior, ni el de Correa, ni de los. Es un problema del país, es un problema en el que estamos unidos y que estamos entrampados precisamente porque hay quien promueve desde todos los sectores, desde el sector político, desde el sector académico, hay activistas de derechos humanos que han visto lo que hemos visto todos los ecuatorianos, sin embargo, no han censurado con fuerza la utilización de la violencia y la violencia tiene un detonante, alguien que la inicia, que la reta al propio Estado y la reta con instrumentos, inclusive con planificaciones que están sustentadas en propuestas internacionales que ven en esta forma de hacer política, el mecanismo para tomar, para tomarse las bases de la institucionalidad. Yo no estoy muy de acuerdo con las propuestas que se han generado de nuevas propuestas constitucionales que desconocen, que desconocen las capacidades de un Estado y del consenso que han hecho del Ecuador, de Bolivia y seguramente lo harán de Chile, han gestado las bases institucionales para que la corrupción, para que la impunidad, para que la violencia tenga una salida y no se pueda, no pueda ser contenida. Yo creo nuevamente que el Estado ecuatoriano, que todos los ecuatorianos ciudadanos, hemos sido humillados por estos procesos de odio, que la única forma de construir un país es precisamente desde un acuerdo en el que todos participemos y seamos parte de una sociedad en la que no nos desconozcamos. Creo que el acuerdo al que ha llegado con el apoyo de la Comisión de la Conferencia Episcopal es ese el camino, pero en ese camino tenemos que reconocer también que ha habido violencia, que ha habido agresión y que no se pueden adueñar del relato. Ya lo hicieron en el 30S cuando se juzgaron, se encarcelaron a personas inocentes y solamente después de 10 años ha salido a la luz la verdad. Ahora, en el octubre 19, en octubre 19, ese octubre negro, igualmente se quisieron apoderar del relato y los organismos que deberían honestamente presentarse como activistas de una fórmula política, de un dogma político socialista y no como defensores a ultranza de estos procesos que sólo llevan al caos y a la destrucción. Nos cuesta mucho trabajo devolver la confianza. Lo que ha habido ahora es más fracturas, fracturas que le duelen profundamente al Ecuador y que son difíciles de superar. Creo que a los policías y a los militares que han trabajado ahora, si bien es cierto que no creo que la solución venga por el lado de la seguridad, porque ya cuando enfrentamos el conflicto estamos enfrentando las consecuencias de una planificación que le sometió al Ecuador a un estado de crisis que estuvimos a punto de perder la democracia, que ese es el valor fundamental sobre el que se desarrollan todas las actividades. Solamente si es que podemos entender eso, podremos superar esta situación y no ceder en aspectos básicos de la convivencia social. Les debemos a la policía y a las fuerzas armadas haber mantenido con la ecuanimidad que lo han hecho. Los policías han salido desarmados. Escúchese me bien, esto lo dijo el ministro del interior, un hombre que ha sido preparado en la doctrina de defensa de los derechos humanos, porque no utiliza armas y se ha regido en base a los protocolos internacionales. Hay un reconocimiento de organizaciones internacionales de los avances que han desarrollado nuestras instituciones oficiales de las fuerzas armadas y de la policía nacional han sido asesinados. Cientos, cientos de escúchese me bien, cientos de ciudadanos que salen a defender la democracia, a defender el consenso, una forma de vida más civilizada. Y esto se está produciendo alrededor de América Latina. En Chile se ha destruido gran parte del trabajo que les ha costado años implantarlo en ese país. Y todo por un mandato, por una consigna internacional de gente que está convencida de que el camino es la confrontación. y esto no puede seguir romantizándose. Lo siento mucho, Daniel, pero creo que nosotros debemos asumir la realidad, asumir con entereza que tenemos que marchar hacia un estado que nos permita desarrollar las actividades productivas, porque cuando hay una economía sana, en realidad la consecuencia es un bienestar en lo social. Pero si la economía obedece a una receta populista en la que tiene que ceder bajo presión, bajo chantaje, bajo la imposición de la fuerza, ¿qué diferencia hay cuando se hace un arreglo bajo estos cánones? Ninguna. Estamos en un estado de sitio. El Ecuador está sitiado. Ahora hemos superado un un evento y posiblemente en noventa días tenemos nuevamente problemas. Pero ¿sitiado por quién? ¿Se podrá vencer a esta corriente del foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla? ¿Cómo dar soluciones estructurales? Se unen todos aquellos a quienes les interesa el conflicto. No es casual que en Colombia, en el Ecuador, estos grupos sean financiados, inclusive desde el crimen organizado. Nosotros hemos visto campañas presidenciales financiadas por los dineros del narcotráfico. Aquí se pretende crear el caos. Se ha creado una base institucional para garantizar la impunidad, inclusive del crimen organizado y del narcotráfico en especial. Porque se han abierto corredores, corredores como el corredor del pacífico, a pretextos de soberanía. Esto es inviable si es que no asumimos con frontalidad, con tranquilidad sí, pero con frontalidad, con claridad de pensamiento, para que guiemos o guíen, seguíen, en la que debemos estar involucrados los gobernantes y todos los que hacemos la sociedad ecuatoriana. Repito, esto no ha sido un ataque al gobierno ni al presidente. Aquí hemos perdido los ecuatorianos, inclusive han perdido nuestros sectores indígenas, porque se ha generado un ambiente de desconfianza, de terror, un ambiente de peligro. La gente está fracturada por estas acciones de violencia. La única forma de construir, no sólo desde las prácticas, sino también desde el discurso. Y es muy importante, pero muy importante, que nuestros académicos, nuestros intelectuales, vean este fenómeno desde todos los, desde todas las perspectivas, y consideremos la posibilidad de construir en paz, de no justificar ni legitimar la violencia. Ese no es el camino. Coronel Alberto Molina, ¿Cómo dar soluciones estructurales, cómo enfrentar esta situación que está presente en el Ecuador, los grupos armados, se ha identificado ya, inteligencia lo ha determinado, porque si bien hoy se firma un acta de paz, ¿Qué garantiza mañana si vuelve un levantamiento? Si el gobierno también no atiende oportunamente, porque es un problema que ha sido recurrente y que no se ha solucionado en el tiempo, y y seguimos en estas condiciones con estos grupos armados que se expresan, y ahora vuelven a la a la al anonimato, se esconden, pero allí están presentes y armados. Sí, señor, es una amenaza que está ahí, y justamente el coronel Mario Pazmiño, un conocedor del tema de la inteligencia, denunció al país de estos grupos armados que están en el país, están permanentemente actuando, y justamente aprovechan este tipo de acciones como las que acabamos de pasar para interactuar justamente y crear aún más el pánico, crear más el caos, y justamente aprovecharse de estas circunstancias. Yo creo que la responsabilidad obviamente la tiene el gobierno central, ¿No? En temas sociales, en temas, el tema de reactivación económica, el tema del empleo, en fin, son asuntos que están ahí latentes, y que obviamente hay una demanda, ¿No? Ciudadana, el tema de las medicinas, el tema de la salud, obviamente son el caldo de cultivo para que surjan estos problemas, pero igualmente tenemos una asamblea que está conspirando permanentemente, acabamos de ver que paralelo a esta, a este paro, ¿No? En que estuvo de rehén el país, y sitiado, por ejemplo, Quito, ¿No? Estaban conspirando en la asamblea nacional, y tuvimos de mediador a la cabeza de la asamblea de los conspiradores, ¿No? Virginio Saquicela, entonces, este es gravísimo, ahora también, la asamblea dedicada a las luchas intestinas por tomarse el poder, no legisla, yo he denunciado varias veces, que ya van a ser cuatro años, que el código orgánico de la seguridad del estado, está congelado en la asamblea, tiene cuatro leyes importantes, defensa nacional, seguridad ciudadana y orden público, inteligencia militar, y luego, sistema de gestión de riesgo, igualmente, otras leyes, el código de 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 ley de personal y disciplina, mire, hasta ahora, no sanciona el presidente, que ya está aprobado, el uso legítimo de la fuerza, tiene que también dar instrumentos a la fuerza pública, para que pueda actuar, obviamente, garantizando también su seguridad, también, digamos, su integridad, doscientos o más policías están procesados, vea usted, un policía que pasaba, estaba incluso de civil por Riobamba, y vio que un malhechor asaltaban, dos malhechores, asaltaban una persona, se bajó, y en el cumplimiento de su deber, pese que no estaba, digamos, en 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 Riobamba, digamos, sirviendo en Riobamba, bueno, frente a las circunstancias, hay que ver el momento en que vive ese servidor policial para enfrentar un problema, simplemente murieron los dos atacantes, y ese servidor policial fue sentenciado a tres años, cuatro meses de prisión, entonces es un drama tremendamente complejo, y por otro lado, lo que decía Juan Carlos, el tema de la impunidad, ahora mismo ya habló, Isa, de que cuidado, no, van a judicializar la protesta social, y otro de los dirigentes dijo, que cuidado, que a través de la fiscalía, no haya provocaciones, no haya persecuciones, entonces, está trastocando totalmente lo que significa la institucionalidad, es decir, a eso llaman a la justicia, y ya lo ha dicho Juan Carlos, todas las acciones, mire usted, es el tema del asalto al convoy que iba a Chuchufindi, lo que podían provocar estos irresponsables terroristas, no, arrojar, estuvieron este, casi, a crear una, un cataclismo tremendo, porque, eh, con bombas volotón, a diecinueve tanqueros con combustible, realmente era una cuestión gravísima que podía ocurrir, y armados, mire usted, que la, que la, este, la amenaza cumplida por Jaime Vargas, el ex, este, presidente de la Conalle, cuando dijo, que van a crear el ejército de comunidades indígenas, ya están formados, aparecen con lanzas, en la misma, este, instalaciones, negociaron, digamos, se reunieron negociadores inicialmente, en la basílica, vea usted en la puerta, justamente, de la sala de sesiones, estaban elementos, digamos, de este ejército de las comunidades indígenas con lanzas, ellos permitían, o simplemente impedían, quien entra, quien sale, de manera que todo esto es gravísimo, digo, yo lo que hago, vía las palabras de Juan Carlos, es un tema que debe el gobierno, no, y no solamente el gobierno, digamos, el Estado, que tiene responsabilidades para coadyuvar a la paz social, el tema que he señalado, que es gravísimo, ¿no? La falta de trabajo, la inseguridad, tiene que ver con los estamentos del Estado. Que hay que ir solucionando los problemas sociales, evidentemente. Doctor Daniel Pontón, a ver, si bien la reforma política tiene que hacerse en el país, este es una demanda, y no puede, no podemos olvidarnos, además de los temas sociales, la atención en lo social, y no solo a los indígenas, a los sectores sociales, pero también no debe preocupar esta presencia de grupos violentos, estos grupos armados, que se volvieron a evidenciar causando estos daños y destrozos. No, por supuesto, o sea, no, yo no entiendo por qué Juan Carlos dice que yo romantizo la, o idealizo el tema de la violencia, bajo ningún punto de vista, es un tema que debe ser investigado y sancionado y prevenido, ojo, ¿no? Porque también no solo podemos hablar de sanciones, tenemos que hablar de prevención, para eso está la inteligencia. Pero el problema es un desafío un poco más allá, es justamente cómo se construye la paz, porque uno puede tener un buen diagnóstico, decir, bueno, aquí están los que hicieron el terror, los que generaron esto, los que financiaron, etcétera, pero aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema de odio que está socialmente instalado, ¿no? Y tú puedes, uno puede ver en las redes sociales, uno puede ver en las calles, uno puede ver en las prácticas cotidianas, que hay un problema mayor. Todos saben que eso es un género para violencias de distintas formas, ¿sí? Y bajo esa lógica la democracia se debilita. Entonces aquí hay un tema que hay que pensarlo mucho más allá, ¿no? En las, cuando en los estudios de paz se habla de la famosa justicia tradicional, que no sé si se acorde para el momento actual, pero eso cuando sale a las dictaduras de conflictos armados se habla de justicia profesional, que es hacer que usted, decía, de establecer sanciones, establecer culpas, responsabilidades a los perpetradores que generaron daños, masacres, o en este caso, violencia, ¿sí? Con pretensiones legítimas de paz, ¿sí? Y eso es básicamente lo que se gusta. Y obviamente, las sanciones deben estar ocurriendo hacia la gente que generó ese tipo de situaciones. Por ejemplo, no podemos quedar en impunidad el hecho de matar a un militar, el hecho de quemar a uno, a una, a una unidad policial. Y todos los destrozos de vandalismo que se hicieron, hay gente que se ha escrito eso. Pero aquí hay un tema mucho más allá de eso, que tiene que ver, ¿qué vamos a hacer con la situación actual del país? Bajo estas situaciones, yo creo que el país se hace un país inviable, y esa es gran parte de mi preocupación, ¿no? Y claro, y si entramos en un estado fallido, o lo que Pancho Huerta dijera en su momento, caminamos a un narcoestado, eso no debiera preocupar para ir a las bases, a la estructura, y no solo seguir analizando, evidentemente, la coyuntura, ir solucionando los problemas del presente. Daniel. A ver, el narcotráfico es una economía que corrompe toda la estructura social, ¿no? Eso hay que decirlo así. No me extraña que haya fuentes de narcotráfico financiando suplícitos. No me extraña que haya narcotráfico financiando partidos políticos. No me extraña que haya narcotráfico financiando campañas electorales y negocios en todo el ámbito. Pero, lastimosamente... Incluso financiando, Daniel, estos hechos violentos que han ocurrido en el Ecuador. Sí, yo le escuché en la entrevista de mañana al general Salinas, donde decía que haya ciertas presunciones de que eso se puede pasar, habría que establecer si eso se ha dado. Obviamente, sería muy lamentable que esto se esté dando en el país. Yo personalmente creía que sí. Hay un dato interesante, los indicadores de violencia criminal en el país han traducido en este tipo de paro, ¿no? Habría que pensar, sacar conjeturas respecto a ese tipo de análisis, ese tipo de situación. Pero, en todo caso, me parece que hay que ampliar mucho la investigación sobre eso. Hay que fortalecer los equipos de seguridad para justamente evitar que eso se propague en el país. Sin embargo, no, eso no va a solucionar el problema. No va a solucionar. Diciendo que todo el problema de narcotráfico no va a solucionar un problema que tenemos actualmente. Y eso es justamente el desafío que tenemos que apuntar como gobierno y como sociedad. bien, quiero agradecer este aporte, este debate, seguiremos hablando de estos temas que preocupan ir desactivando las bombas, solucionando los problemas estructurales, atendiendo a los sectores sociales e indígenas, pero también desde la visión de la seguridad, ir identificando estos grupos, porque el Ecuador, que tanto se habló en durante muchos años, un país de paz, en medio de la violencia, que vivía Perú, que ha vivido Colombia, y nosotros no podemos perder esa paz, y hay que luchar por ello, además de hacer las reformas necesarias como la política. Agradezco al general Juan Carlos Rueda, al coronel Alberto Molina, y al doctor Daniel Pontón, académico, por su aporte a este debate. Muy buen día.